Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y lo primero pues feliz año nuevo aunque ya estamos a mitad del mes de enero. Lo primero que sí que quiero es desearos tanto a todas las personas que hoy nos estáis siguiendo en esta presentación de la exposición de Nadine sobre afrofeminismos como a todo vuestro entorno que os encontré lo mejor posible dada la situación sanitaria en la que nos encontramos. Desde la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campo Amor, la Concejalía de Feminismo de Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre hemos tenido el objetivo de crear espacios de reflexión, espacios de encuentro y de aprendizaje y sobre todo de participación en torno al pensamiento feminista y de género. Porque para conseguir una sociedad más igualitaria es necesario el análisis de la realidad. Por ello durante los meses de enero y febrero desde la Escuela de Pensamiento Feminista hemos propuesto centradas actividades bajo el lema afrofeminismos, doble techo de cristal, donde hemos organizado una ponencia marco, la presentación de un libro y acciones culturales para hablar sobre el doble techo de cristal que sufren las mujeres negras. Es importante conocer la realidad para acabar con el machismo y el racismo que a día de hoy aún queda en la sociedad. Y es importante sobre todo sensibilizar y mostrar lo rica y lo diversa que es nuestra sociedad para eliminar así todas las fake news, todos los estereotipos y sobre todo todos los prejuicios que aún tenemos. Esta tarde tenemos a una invitada de lujo, ella es Nadine Nemoy, ella es ilustradora, creativa, community manager, en definitiva, es una profesional del mundo de la comunicación y además pues como nos veis en pantalla también nos acompaña Alba Expósito que seguramente la conoceréis también porque es periodista de aquí de Fuenlabrada, del medio Soy de Fuenla y además pues ha colaborado un par de veces con la Concejalía de Feminismo. Os voy a dejar con ellas que nos van a hablar sobre las dificultades que tienen las mujeres negras en el mundo de la cultura y como entre todos y todas tenemos que trabajar para eliminar los techos de cristal y así conseguir que cada persona llegue tan alto como su talento y su esfuerzo le permita y no como el color de su piel o su sexo le haga. Así que sin más os voy a dejar con ellas, yo me voy a ir sobre todo para tener la pantalla un poco más libre y que la podáis ver y que podáis ver todas las ilustraciones lo mejor posible y nada, desearos que os guste mucho y como siempre nos podéis escribir todos los comentarios que queráis. Así que Nadine, Alba, la pantalla vuestra y os dejo. Gracias Raúl. Bueno, Nadine, agradecía a Raúl su presentación y a la Concejalía de Feminismo también por crear también este espacio donde podemos estar tú y yo hoy aquí hablando pero también antes de nada te quería agradecer a ti pues eso que hayas estado aquí hoy acompañándonos y que nos vayas a contar pues un poquito sobre tu trayectoria y cómo has vivido tú tus experiencias a nivel personal y profesional como decía Raúl como mujer y como mujer negra además que muchas veces pues os enfrentáis a ese doble techo de cristal a la hora de seguir avanzando. Bueno, pues yo, como lo dijo antes, pues soy ilustradora. La razón que yo me volví ilustradora ha sido, no, no, ¿cómo decir? Normalmente yo soy de una generación que los artistas, da igual que sean mujeres o el color, no está bien visto porque se supone que pues no podés vivir de ello y bueno, todos los techo que hay sobre los artistas. Pero a un momento dado pues tuve que volver a, decidí volver a dibujar porque me quedé embarazada, había venido aquí en España y bueno, a esa época todavía internet no era lo más y para poder tener, aportar la cultura francesa y comorense a mi hijo pues no tenía todos los recursos que normalmente tendría si estuviera en Francia con lo cual pues lo que yo tenía y que tenía, que podía hacer era dibujar y es lo que empecé a hacer, dibujar y todas esas cosas yo tenía un blog, bueno, de hecho tenía dos blogs a esa época uno que era para una cultura general con uno de los dibujos y otro que era para mi cultura comorense, que había menos ahí y tuvo mucho éxito a raíz de eso, pero yo no di a más pero es que en realidad es que había una necesidad porque no había una representación y poco a poco pues se notaba que hacía falta una representación para la cultura, en ese caso era comorense pero había más gente que se interesaba simplemente por el hecho que era una mujer negra que yo los dibujaba pues de otra forma como yo me veía, no como los demás veían las cosas y hubo una época que cuando tu hijo ya te empezaba a decir yo quiero ser esto, yo quiero ser esto cuando hubo la época de Obama, que era ser presidente, esto y te dice, ¿tú crees que podría ser esto? y tú piensas, yo quería ser artista y no lo hice ¿cómo puedo decir a mi hijo? sí, claro, puedes hacerlo, si yo dejo mis sueños atrás que no lo hago, pues me voy a poner a ello y empecé a hacerlo y empecé a dibujar para editoriales y algunas empresas por ahí y bueno, pues en esa época tienes como, cuando eres artista tienes que tener un portafolio tienes que representar muchas cosas y normalmente, pues como el 90% de mis dibujos eran mujeres blancas porque era lo que se llevaba yo, pues lo que hay si quieres vender, pues vendes lo que se venda en el mercado pero un día pregunté para saber un poco una opinión objetiva sobre mi portafolio pregunté, bueno, ¿qué pensas de mi portafolio? y me dijeron mira, somos amigos te vamos a hablar de tú a tú y te vamos a decir qué pensamos y una de las cosas era tienes demasiada mujer negra ahí y no vende es triste, pero no vende y yo, pues yo ya había oído que en el mundo del marketing se decía esto hasta para los productos de belleza cuando se sabe que normalmente la mujer negra compra más aún así se ponía no, no se consideraba que no que no era vendedora pero lo que me realmente me marcó es que esas personas que me dijeron esto eran negras y más joven que yo y claro si tú ves que personas negras y más joven piensan así pues tú ¿qué es lo que vas a mandar? ¿qué mensaje vas a dar tú a tus hijos? y yo pensé pues yo tengo que ser parte de la solución y no parte del problema y tenía que encontrar algo que hacer y de ahí pues decidí cambiar bueno, mi Instagram de hecho se puede ver en mi Instagram que en un momento dado pues es más mujeres blancas y un poco de mujeres negras y de repente pues pasa al contrario más mujeres negras pero menos mujeres blancas y aún así todas las mujeres negras son diferentes no tienen el mismo costo de pelo no tienen la misma manera de vestir y hasta las mujeres blancas que dibujo no son las mujeres blancas que normalmente se sobreve en los menores porque ya era como pues si voy a cambiar voy a cambiar todo porque hubo una época que había ¿cómo se llama? Kim Kardashian que empezó a maquillarse de una forma que era un poco demasiado y tú veías jóvenes de 15 años que ya se transformaba y a mí no me parecía normal eres joven ¿para qué te cambias toda la cara? y pensé pues voy a cambiar toda mi manera de hacer porque yo quiero yo quiero no vender pero dar un mensaje yo quiero ser honesta y decir pues es lo que hay y bueno pues hay que aceptar esto y además pues hay que representarse porque hay muchas mujeres que fueron que me mandaron un mensaje por ejemplo hay una imagen que había hecho que la mujer era totalmente o sea que había cortado el pelo que era muy corto y natural y yo pensé bueno pues no sé qué van a contestar porque normalmente hay y tuve mujeres que estaban contentas porque normalmente pues no se mostraba y dice ay pues me gusta y claro hay un una falta de representación de todo tipo de mujeres y y bueno pues yo a eso me he decidido dedicarme porque yo a partir de ese momento ya dije pues yo voy a ver dibujo de todo pero yo no voy a dibujar algo que me parece que va en contra de mis valores y mis valores es que la mujer puede ser como quiera quien quiera y no tiene por qué transformarse por otras cosas y da igual la raza las culturas pero tiene que ser ella no me gusta el estatus que se que se da a las mujeres normalmente o sea en la sociedad que tiene que ser de tal forma pensar de tal forma ser de tal forma eso no me gusta así que ya pues cambié así y aquí llegué podría decirse que con con tus ilustraciones al final después de ese camino que tuviste que seguir y en cierto modo al principio sucumbir ante pues lo que se estaba lo que se demandaba lo que se pedía en el mundo del marketing de la ilustración pues al final has llegado como a ese punto de intentar romper con esos roles y esos estereotipos que se asocian a la mujer en la sociedad actual hablabas también de las mujeres blancas de la diversidad entre las mujeres blancas que muchas veces no es la que se suele representar pues en los spots publicitarios en las ilustraciones sino que es muchísimo más amplia y quizá pues no no tiene la representación que debería tener pero también en concreto de las mujeres negras que has dicho una cosa que me ha llamado especialmente la atención y es que decías que no todas las mujeres que es obvio pero que muchas veces creo que todavía en la sociedad en la que estamos no se entiende así y decías que no todas las mujeres negras son iguales no todas tienen el mismo peinado ni visten de la misma manera ni se maquillan de la misma forma y creo que es algo muy obvio pero también muy necesario destacar porque bueno pues sobre todo pues aquí en España en Europa el concepto que se puede llegar a tener de mujer negra muchísimas veces está muy marcado muy estereotipado y no corresponde con la realidad o al menos no corresponde con la realidad de muchas mujeres negras parece que mujer negra es un cajón una categoría y que ahí estáis todas dentro pero no obviamente existe una diversidad entre las mujeres negras y creo que tu forma de hacer arte tu forma de ilustrar tu obra representa o intenta representar esa diversidad dentro del propio colectivo de mujeres negras y me da la sensación creo bueno de hecho era una pregunta que tenía que hacerte pero casi que ni te la voy a hacer porque tu discurso intuyo que al final tus ilustraciones aunque has dicho que es verdad que haces un poco de todo que dibujas de todo pero al final creo que están tienen una base muy real están muy pegadas a la realidad y a tu realidad a tu manera de ver las cosas que quizá muchas veces falta ese discurso de la mujer negra y además en tu caso artista que cuenta con su propia voz en primera persona cómo ve ella el mundo cómo se ve a sí misma y cómo ve al resto de mujeres negras que quizá en muchas ocasiones eso está contado precisamente por mujeres blancas y que serían las mujeres negras las que deberían llevar quizá la voz cantante en ese punto porque mejor que vosotras mejor que tú en este caso no lo voy a saber yo que al final yo te estoy te estoy preguntando y eres tú la que me está contando pues cómo ve el mundo y además me lo cuentas a través de tus ilustraciones y creo que es interesante ¿crees que todavía nos falta avanzar en ese punto? por ejemplo dentro del feminismo ¿crees que las mujeres negras tienen la voz suficiente? ¿están suficientemente representadas? a ver no no porque de hecho cuando se habla de feminismo muchas veces es como un poco un limbo o sea hay el feminismo que se ve en los grandes medios de comunicación y ahí siempre se representa más o menos un tipo de feminismo pero no creo que es el feminismo que representa a todo el mundo porque sin hablar de raza no creo que una mujer que vive en los Estados Unidos o en Francia o en España o en Madagascar o en India no está en el mismo nivel ni tiene la misma cultura ni tiene o sea la misma historia con lo cual decir feminismo pues me imagino que hablas de feminismo español pero ya por decir si está representado no está si está representado pero está representado en su país por ejemplo en su país pues sí tendrá su feminismo hay mujeres activistas y feministas en prácticamente todos los países pero en los grandes medios solo se muestra una parte ahora para decir en los medios españoles por ejemplo están representadas todas las mujeres negras no no lo están y debería estar sí porque yo creo que es una riqueza también para el avance para la mujer pero hay que tener cuidado también de que no se no se presenta no se da solamente la voz a un tipo de mujer que es la mujer que uno tiene o sea por ejemplo como decía antes una mujer negra nacida en España no es lo mismo que una mujer negra que ha crecido no sé en Guinea o en Santo Domingo y que ha venido aquí va a tener otra realidad la chica que ha nacido aquí pues tiene la cultura española el negra tendrá las consecuencias o lo que se lleva con tener la piel negra lo va a compartir conmigo con otra persona pero su experiencia no va a ser lo mismo el racismo no lo va a vivir de la misma manera porque si a una persona que ha nacido aquí le dices vete a tu país yo nací aquí me vas a contar a mí me dices esto ya sé que no soy aquí y no es vivido de la misma manera lo mismo que cuando dices es que estáis aprovechando esto si tú naciste aquí ¿qué estás aprovechando? estás estás aquí es tu país y es como si quites un derecho de ser una persona entera y eso es lo que no se representa para mí lo que no se representa en el feminismo eso falta porque no puedes decir una parte de las mujeres tienen derecho a eso y hay segundo tipo de mujeres que bueno pues están aquí pero están en el limbo y además las mujeres de diferentes países no van a subir no van a tener los mismos sufrir los mismos estereótipos por ejemplo yo al ser francesa yo sé que tengo lo que se podría llamar un privilegio comparado a una mujer que viene de Nigeria porque yo puedo decir oye soy francesa no puedes decir eso pero soy francesa y ves que hay un 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 declick con las personas y yo digo porque si no digo nada puede asumir lo que quiera y me dice lo que quiera pero en el momento que yo hablo y que se me oye el acento y esto pues ya está como cambio de actitud pero porque porque pues soy francesa y lo que conlleva con esto o sea que se nota un trato diferente y y claro una persona que viene de otro país pues a lo mejor no tendrá no tendrá ese mismo ese mismo trato lo mismo que una persona americana una persona negra americana pues tendrá otro nivel o sea es algo que se nota que he notado yo por lo menos en estando en Francia o estando en Inglaterra veías que según el país tenías como o más privilegio o menos eso existe en el mundo de las mujeres negras y es algo que no que no se valida o no sé cómo decir esto y es importante de hacerlo porque pues cada uno tiene una cultura y una historia y pues va a vivir diferentemente el hecho de ser mujer simplemente el hecho de ser mujer y después lo de lo de la piel y bueno pues se me olvidó la pregunta No, sí al final entiendo que lo que lo que lo que quieres decir es que la manera de experimentar ese ese racismo o esa o el machismo incluso como mujer negra varía dependiendo de la procedencia del país de donde de donde vengas y de cómo te perciban los demás cómo te perciba la sociedad en la que estás haciendo tu vida y además creo que de eso tú sabes mucho porque has vivido en varios sitios llevas más de 20 años creo aquí en España En España yo más de 21 o 22 años ya no se me olvidó y antes viví en Inglaterra y bueno es es muy ¿cómo decir? es muy diferente ya de por sí porque las culturas son diferentes en España pues te lo va a decir directamente a la cara o sea no no ahí no ¿cómo decir? no es directo honesto o sea tú lo vas a saber y cito en Inglaterra diferentes diferentes colores diferente cultura religión orientación sexual y era parecía libre o sea que podías hacer lo que tú quieras estabas ahí y no te impidía tener puestos y yo estaba y yo estaba todo el tiempo diciendo los ingleses los ingleses los ingleses y un día pues una manager que debía estar harta de oírme decir esto me dijo a ver abre los ojos y mira alrededor tú ves toda esa gente que está aquí ahora mira los puestos y es verdad que poco a poco si tú subías arriba veías que bueno en los primeros puestos pues tenías de todo en otros puestos pues ya veías un poco más pero cuando cuando el puesto era con más cargo más responsabilidades ya empezaba a desaparecer la gente o sea que era un momento dado solo había británicos después eran solamente ingleses y ya después eran solamente hombres ya no había ni mujeres y es que era así o sea era poco a poco tú abajo si tú vives en una burbuja tú puedes vivir feliz no hay problema tú lo ves así pero en el momento que tienes un poco de ambición ya ves que las puertas ya se están se están cerrando y y muchas veces pues pasaba pasaba eso y Londres de hecho es una burbuja porque cuando sales de afuera de Londres es otro mundo así que hay diferentes formas de de vivirlo o sea que que es muy muy difícil digamos que hay buenas cosas y malas cosas y por eso creo que se debería coger las voces de todas para poder intentar coger lo bueno de todo porque así se puede avanzar pero si nos quedamos solamente con una visión no vas a ir muy lejos porque pues vas a pensar pues yo tengo razón y ya está pero no es así porque pues desde luego es importante ¿no? eso que dices coger las voces de todas darle ese toque interseccional al al feminismo porque antes decías que una compañera ¿no? una persona que te dijo abre los ojos y creo que en cierto en cierto modo siempre todas necesitamos que que nos abran los ojos y yo creo que la mejor manera de abrirlos es escuchar y escucharnos entre todas y a todas las y a todas las mujeres creo te estaba escuchando me parece tu discurso podría ser una definición perfecta de ese techo de cristal ¿no? de esa combinación entre racismo y machismo que pues que que hace la bomba explosiva perfecta para que se ponga ese doble techo de cristal al que os enfrentáis las mujeres racializadas las mujeres las mujeres negras y y bueno ahora mismo bueno de las palabras que te estaba escuchando decir nos estamos quedando en un ámbito más profesional ¿no? más más laboral al final creo que independientemente de la parte del mundo en la que nos encontremos las mujeres siempre tenemos más trabas ¿no? nos cuesta más avanzar y y tú como mujer negra además lo pues bueno lo has experimentado y lo conoces lo conoces bien pero también en el plano más personal en el de las relaciones personales sociales sentimentales incluso familiares creo que también es algo que que se nota que se que se percibe yo no lo puedo decir en propia en propia voz ¿no? como experiencia mía personal porque bueno soy mujer pero soy blanca y no he podido experimentar otro tipo de situaciones pero pero no estás ¿no? pero creo y es una una duda que me surgió hablando contigo antes de de esta entrevista ¿no? fuera fuera de cámaras y me contabas un poco lo que te sorprendía cuando bueno pues cuando tú eras más joven llegabas aquí llegabas a Madrid lo que te habían contado de Madrid y luego lo que te encontraste que había cosas que sí que es verdad que eran fieles a esos relatos que habías escuchado de otras personas de conocidos pero había otras que no y hablamos en concreto de bueno pues de una zona a lo largo de nuestra conversación y nombrabas la casa de campo ha estado tradicionalmente llegada a la prostitución ¿no? especialmente años atrás y ahí es cierto que surgió pues como un poco esa duda ¿no? ese debate y es una realidad incómoda y creo que a mucha gente no le gusta escucharla pero pero es cierto que que la sociedad española y en Europa un poco en general pero bueno hablamos de España porque es lo que lo que más conocemos nosotras aquí ahora en este momento la sociedad muchísimas veces ha prejuzgado ¿no? tiene como ese estereotipo de mujer negra que es más proclive que se dedique a la prostitución que si bien a una mujer blanca a lo mejor en el mismo lugar con el mismo tipo de ropa y con el mismo tipo de actitud que ya simplemente decir esto demuestra ¿no? como la sociedad juzga a las mujeres por cómo se expresan con la vestimenta con el maquillaje con su propia actitud pero es que además si es negra la tendencia en la opinión pública es pensar que esa mujer puede ser una prostituta que a lo mejor me ven a mí que soy una mujer blanca que va exactamente igual que ella y no lo piensan menos o lo piensan de otra manera ¿no? pero creo que con las mujeres negras esto ocurre y lo hablábamos y no sé si tú has podido experimentar esto no sé si en propia piel o simplemente como espectadora ¿no? como mujer negra ¿cómo percibes tú este tipo de situaciones? Yo lo que lo que a ver cuando te hablaba de eso era porque de ya por empezar es algo que yo en Francia nunca había visto ni en Francia ni en Inglaterra obviamente la prostitución existe en todos los países pero nunca lo había visto de esta forma o sea lo que te conté que iba a la huerne y de repente me encontré con esto y eso ¿qué es? después de haber visto esto ya entendía o por lo menos me hacía yo una imagen porque si me iba de vestido ya tenía un tipo de comentario que no tenía o sea yo no te conozco no tienes por qué hablarme de esta forma y ya pensé ah es porque o sea era mi deducción que era por esto y durante un tiempo pero también poco a poco me di cuenta también que que es que es no sé si voy a ser capaz de decir la palabra hipersexualiza hipersexualiza las mujeres negras y desde muy joven también y al ser así y bueno es es de antes o sea de la época de los colones que cuando iban a los demás países pues lo que pasaba lloraban las mujeres o las mujeres eran carne para o sea eso carne y y es como si eso se quedó grabado en la mente y se sigue se sigue pasando ahí o sea no sé yo no podría decirte así pasa en la sociedad en la sociedad blanca de español pero es algo que a mí me parece que tiene que ser porque yo como dices tú si tú vas vestido así y yo voy vestido así porque yo voy a parecer más o hipersexualidad o bueno eso hay que ver algunos comentarios como cuando se dice es que tenéis la sangre caliente o eso o sea como sabes si la tengo o no y y bueno esos son estereótipos unos clichés creo que se dice también y el problema es que esos estereótipos y esos clichés uno es tan acostumbrado a oírlo que no se no se da ni cuenta o es micro racismo básicamente pero para las mujeres es como como decir es bueno no voy a decir que es peor que los hombres pero no es lo mismo cuando una persona viene y ya asume que por sí vas a hacer lo que sea o hablarte con falta de respeto simplemente porque considera que es bueno que eres yo no sé una bestia de sexo algo así y y eso pues es algo que bueno te quita la humanidad para mí o sea mi opinión es como quitarte la humanidad o sea que a nadie o sea tienes como un espacio privado alrededor y es como si alguien entra y y hace lo que le da la gana y encima si tú le mandas por ahí se enfada y me están como pero yo no he venido a la tierra para servirte yo estoy aquí para hacer mis cosas y eso es digamos que es algo que se queda aquí y yo no yo no soy especialista para poder explicarlo yo te digo lo que veo y lo que oigo y hay muchos o sea muchas mujeres lo dicen es que es como una hipersexualización y y de hecho bueno no es solamente España hay en todas partes no sé si si lees cómics o si lees cómics pero lo de Iron Man la versión cómic hace cinco años por ejemplo se supone que el Iron Man iba a morir y es una niña de 15 años que iba a hacer el nuevo Iron Man y se hizo una portada la chica es negra la niña es negra y tiene 15 años y hubo un escándalo porque estaba como hipersexualizada y la gente era como vamos a ver si se supone que es una niña y normalmente las niñas no los vistes así no los metes de esa forma porque lo hiciste de esa forma y tuvieron la Marvel tuve que cambiar la portada porque se hipersexualiza una niña de 15 años y es y hay muchas mujeres que bueno jovencitas perdón de 15 años que les dice a partir de ahora tápate y ¿para qué vas a decir? bueno no que tú tienes que ir con los senos al aire pero porque a una a un tipo de chicas vas a decir que se tape porque a lo mejor vas a distraer a todos los demás pero a los demás no y eso empezando muy pronto porque decía empezando a los 12 años pero es que a los 12 años es una niña realmente o sea que ya es como lo que decía no sé si es lo mismo en español adultificación hacer lo mayor a una persona sí vale te entendemos sí que al final desde muy pequeñas con 12 años al final parece que nuestro propio cuerpo nos lo convierten con una especie de cárcel y que no podemos salirnos de cierto tipo de normas porque no vaya a ser que por exponernos demasiado porque se nos vea esto un poco más que aquello pues bueno haya alguien que lo malinterprete esa mala costumbre ese rasgo tan machista de la sociedad de al final culpar muchas veces a las mujeres a sus comportamientos a sus propios cuerpos incluso de los comportamientos machistas que tienen otros yo creo Nadine que todo esto y hay muchos más temas los podemos ver en tus ilustraciones que es el motivo que nos ha reunido hoy aquí para debatir y a mí me gustaría que antes de terminar nos mostrases algunas de ellas y nos pudieses contar pues bueno un poco brevemente porque sé que son muchas y no nos podemos alargar demasiado pero sí que nos contases un poquito pues qué historias o qué motivaciones se esconden detrás de ellas vale a ver voy a compartir la pantalla a ver si me sale venga aquí y es era esto no sé si lo ves ahora no creo que no que no lo estamos ahora viendo Nadine vale ahora sí pues que digo Nadine nos va a enseñar las imágenes pero estamos a ver si nos apañamos con las tecnologías ¿verdad? vale ¿es una? esta es Mejie Misson es me parece la primera mujer que fue en el espacio primera mujer afroamericana que fue en el espacio yo la dibujé porque ya por empezar cuando normalmente se muestra mujeres negras pues no se las muestra como científicas o o sea eso no se me muestra de esta forma y yo quería mostrar una ella precisamente porque además su historia es súper interesante porque ella quería ir en el espacio y no la querían dejar y durante muchos años él llamó a todas las puertas para poder conseguir de ir ahí o sea que ella dice que no no se debe uno no debe contentarse con uno o sea si quieres algo tienes que ir hacia allá y eso es algo que me gustó mucho y también me gusta me gustó quería transmitir también el hecho que no hay que tener miedo de ir a por sus sueños simplemente porque no hay otras personas que lo hicieran eso era para esa foto y a ver sí oh perdón esta la dibujé porque bueno la llamé self confidence sí porque yo quería dibujar una mujer calva ¿no? y y la cosa es que a un momento dado estaba pensando bueno pues la voy voy a meter el fondo rosa que había puesto rosa que había puesto ahí y me surgió esa duda porque normalmente cuando asocias una mujer calva con el rosa se piensa cáncer sí y y es que no es así una mujer no tiene por qué estar definida por su pelo o sea ni por su cuerpo ni por su pelo tienes mujeres que le gusta ser calva y de hecho había visto un artículo de una mujer que decía no estoy enferma solo que me gusta el tener el pelo corto y claro la cosa es que cuando una mujer tiene el pelo corto pues se la imagina también como una mujer fuerte si no se imagina que sea enferma que es una mujer fuerte guerrera peleona y al mismo tiempo yo estaba como pero no tienes por qué ser una mujer fuerte y peleona simplemente simplemente porque tienes el pelo corto o sea a lo mejor te gusta y simplemente y yo lo que quería dibujar era mostrar esas mujeres que van a hacer lo que le da la gana aunque se le va a dar una etiqueta al final romper romper con esas etiquetas que parece que nos obligan a que tenemos que tener el pelo de una determinada manera el cuerpo de una determinada forma y creo que esta imagen denota mucha libertad la libertad de decidir realmente quién eres cómo quieres ser y cómo quieres expresárselo al mundo sí así de hecho la imagen ni siquiera está acabada se puede ver que hay todavía el lápiz que está ahí porque estaba como no no la voy a acabar y de hecho en el Instagram donde lo crucé pregunté a la gente tú qué es lo que ves y había varias respuestas porque cada uno va a ver la mujer como le como quiera habrá los que van a ver lo del cáncer como lo que dije porque esto y otros que van a ver una mujer guerrera y otros simplemente una mujer calva así y aquí pues eso es una ilustración que bueno es de Madrid por los que no conocen Madrid y como te había comentado era cuando era para presentar el choque que tuve cuando yo vine por primera vez en Madrid porque no tenía nada que ver con lo que lo que se me decía o sea normalmente la imagen que se da de 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 Madrid bueno de Madrid de España son los toros el flamenco y todas esas cosas y bueno cuando ya me dijeron vamos a a quedar en la puerta del sol y lo que te había comentado que no sabía dónde estaba y intentaban decirme todos los monumentos que había alrededor el tío Pepe yo no sabía lo que era porque para mi tío Pepe era un tío no sabía ni era el edificio y al final acababan de decir dónde hay el oso y la cosa es que a mí siempre me extrañó porque hay un oso ahí que representan soy el madroño ¿no? te lo contabas ¿cierto? no de hecho yo no pensaba que había osos o sea en España y yo pensaba toros y es un estereótipo que un cliché que se que se vende o sea que así se vende España a las afueras y bueno pues es algo que me que me hizo reír porque no tenía nada que ver o sea cuando vine aquí pues no no era lo mismo era diferente y aquí esa es la pintura que se llama Mi pelo mola es probablemente una de las únicas de los únicos dibujos que he hecho siendo enfadada o sea ahí no no quería no quería ni mostrar algo positivo ni nada quería solamente mostrar que estaba cansada porque bueno con lo que pasó ya es en 2020 todos los eventos que había con lo de Floyd y todo esto después hubo un momento dado creo que era Operación Triunfo o algo así no me acuerdo había la la cantante que tenía que se hizo muchos comentarios sobre su pelo y yo ya era como ya es el colmo o sea que ya es demasiado o sea es 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 su pelo o sea que hace lo que le da la gana no nadie tiene por qué por qué decir nada y además bueno yo también pues a ver las mujeres negras pues ya sabes que muchas veces pues se dice tienes que tener el pelo liso tienes que parecer profesional sin embargo tienes a Boris Johnson ahí que no se puede decir que su pelo sea muy profesional que digamos y no se le dice nada sin embargo a la mujer pues ya se comenta algo y ya estaba como y es lo que dibujé y bueno ese es Madrid by Night y aquí pues solamente quería representar a las mujeres que las que viajan sola o que salen sola en la noche para ser confidentes porque bueno lo que se tendría que hacer porque normalmente pues cuando sales por la noche pues normalmente sobretenes sobretene un poco de miedo de a quién te vas a encontrar cómo va a ser si todo bien bueno me imagino que bueno ha pasado a todas que entre chicas nos mandamos mensaje para decir ya llegué a casa sin problema esa inseguridad que que sea como sea y estés donde estés aunque en cada parte del mundo haya una particularidad creo que todas sentimos cuando volvemos a casa o cuando volvemos a donde tengamos que ir de noche solas y más aún en un lugar que a lo mejor no conocemos y que quieras que no tienes esa pues esa predisposición a estar un poco pues más más nerviosa ¿no? ante lo ante lo desconocido pero creo que hasta que hasta en tu propia ciudad en tu propio barrio cuando vuelves sola de noche es lo que tú decías todas nos hemos mandado ese mensaje sí por eso pues es lo que representaba esto pero lo quería hacer de forma positiva y bueno pues ya está eso es bueno eso es la ilustración que he hecho para el para el evento del feminismo y quería hacer algo que era diferente porque normalmente cuando hablas de feminismo se ven mujeres con el puño levantado bueno que hay muchas imágenes muy a lo mejor no muy agregador ni o sea puede ser algunos que lo ven como agresivo o lo que sea y yo lo quería lo que quería representar es lo que realmente es para mí que es como hacer trekking en montaña porque te vas en una montaña para conseguir un derecho y ya después tienes que ir a a a otra montaña para poder conseguir otro otro derecho y todavía hay muchos muchos derechos que hay que conseguir pero están en en diferentes direcciones porque bueno porque hay muchos muchas culturas muchas tradiciones que hay que hay que barreras que hay que romper para poder conseguir esos esos derechos y yo y yo quería mostrar pues de esa forma no a ver es una lucha que tenemos que hacer todas las hay que son más activistas y que necesitamos porque bueno hay que hacer oír su voz pero también se necesita hacer esas cosas día a día cada uno tiene que llevar su granada arena y hacer su caminito porque solamente todas juntas podemos conseguirlo y cada uno pues tenemos nuestras montañas ahí que hay que escalar para poder conseguirlo pues Nadine ya solo me queda pues darte las las gracias bueno recordar que esto es solo un aperitivo ¿no? estas ilustraciones es un aperitivo de una exposición mucho mucho mayor donde bueno pues donde se pueden ver muchas más piezas tuyas muchas más obras y sobre todo pues lo dicho agradecerte este este ratito y te tomo la palabra ¿no? para que sigamos todas juntas escuchándonos y compartiendo experiencias avanzando por ese caminito que decías y que bueno que es tan necesario seguir andando para conseguir las metas que tenemos marcadas y que merecemos cruzar muchas gracias por acompañarnos hoy por abrirme los ojos me ha gustado mucho esa expresión y sobre todo por darme la oportunidad de conversar sobre un tema como puede ser el afrofeminismo el feminismo interseccional contando con las mujeres negras con las mujeres racializadas y poder hablarlo con alguien que realmente sabe de lo que habla y que lo ha vivido en primera persona pues muchas gracias a vosotros por bueno por ponerme aquí y para las preguntas y bueno pues lo que dije es un trabajo que que hay que hacer juntas y que sin juzgar y y entender intentar entender la otra persona lo que vive y juntas para ir más lejos vale Nadine pues muchísimas gracias y y nada seguro que que nos vemos pronto y me quedo pendiente para para ver el resto de obras de esta exposición tan tan estupenda ay muchas gracias gracias hasta luego chao chao gracias